Bienvenida a toda nuestra comunidad de Red y Lecada a esta plática relacionada con nuestros ejes temáticos. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y acompañarnos los días martes y jueves a las 7 de la tarde en nuestras transmisiones en vivo. Denle like al video y compartan con sus amigos y familiares para expandir más la conciencia del cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y las nuevas tendencias en la educación. ¿Qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad es un concepto que se refiere a la capacidad de un sistema para mantenerse a sí mismo a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. En el contexto del desarrollo humano, la sustentabilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. La sustentabilidad se puede aplicar a una amplia gama de sistemas, desde los ecosistemas naturales hasta las economías humanas. En el caso de los ecosistemas naturales, la sustentabilidad significa conservar la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales. En el caso de las economías humanas, la sustentabilidad significa mantener un crecimiento económico que no dependa de la degradación ambiental. Hay muchos principios que se pueden aplicar para promover la sustentabilidad. Algunos de estos principios incluyen eficiencia energética, utilizar los recursos energéticos de manera eficiente para reducir el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción, reutilización y reciclaje, reducir la cantidad de residuos generados, reutilizar los materiales cuando sea posible y reciclar los materiales que no se pueden reutilizar. Protección de los recursos naturales. Conservar los recursos naturales, como el agua, los bosques y los suelos. Justicia social. Asegurar que todos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir una vida saludable y productiva. La sustentabilidad es un concepto importante para el futuro de la humanidad. Al adoptar prácticas sustentables, podemos proteger nuestro planeta y garantizar que las generaciones futuras tengan un futuro sostenible. Todos podemos hacer nuestra parte para promover la sustentabilidad. Al tomar pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana, podemos ayudar a crear un futuro más sostenible para todos.